ya hoy sí que quede decía que estoy orgida y ya llegamos vos también la moto la moto hemos llegado después de dos horas yo sabía que pensaban en mí pero sabes quién pensó en vos es en serio si le dice el seco mira que más le dice el seco de la broma para que yo quiero agarrar a la jocelyn porque peligroso yo quiero agarrar a la jocelyn yo quiero agarrar a la jocelyn por si es maya yo no te agarro la espalda de él gracias 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 y me duele y no lo puedo doblar ahora en la mañana en la mañana tranquila si vas a morder morder no 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 esperate la camisa la camisa no no de él es o que la así como toca para otra cosa no tiene que tapar la cara si no no la cara no voy a llorar voy a llorar no agarraste bien y agua donde tienes para otra mano ahí está en la pila ahí no es que no he grabado una que está no hombre aquí así no tiene que taparse la cara ella está llorando pues la tengo que llores yo voy a llorar igual que la jovena no 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 volte ella la cara no volte en la cara me he ganado le llegó el huesito le trono todo raro todo así como un poquito más que te caí ese dedo es tu primera vez no pero eso no es actuado, eso es llorar de verdad hasta como los bebés me quedo y así sos de chillona pues vos que le dije en la mañana que era buena actriz ay granpada ahorita no lloró por eso o sea si yo no le hubiera dicho voy a llorar porque yo le dije voy a llorar pero no yo sé que no hubiera llorado porque ella se lo sacaron de ti espéreme, espéreme, espéreme en la serie que te toca llorar nunca llorar no, no he llorado y aquí no he llorado no, nunca he llorado si ha llorado pero no así aparte de eso para llorar ya tienes que concentrarte ya tienes que llegar la norma acordarte acordarte que nadie te quiere sos solo en este mundo acordarte de esa soledad acordarte y le cuesta llorar estás solo en el universo no hay nadie a tu alrededor el tendón también el tendón también si entonces que no hubiera llorado y mire la cara pero yo no estoy llorando las primas no son solo de por gusto y aquí le pedimos a Venado que le haga llorar para toda la serie o sea tranquilo, tranquilo o sea que todos ustedes sabían ya que yo iba a... obvio sí, obvio no, no, eso no no, es que esto no saldrá ella también anda estresada, necesita un masaje no, no le dije voy a llorar y ya va a ver no, pero porque sabías cuánto te dolía ajá ¿sabes por qué? porque yo he venido con Coco aquella vez que hacía nada tres días anduve así caminando pero no lo tenía morado ajá el Venado se lo hizo el Venado se lo hizo me pasa que cuando siento un dolor como que el corazón así como que me siento afligida ah nada más ajá la presión es eh ella... 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 diablo ella necesita un masaje el Venado sí, 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 de vuelta pero no se puede con una camisa puesta quítesela y nada nada la arrojó y no puedo odiarse el diablo y vos crees que los hombres... y yo... no, 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 no. Ella pasa bien estresada, pasa bien conmurrida. Yo no, yo paso bien tranquila. El asiático que te va a cobrar. No, ahorita nada más antiestrés. Antiestrés. Solo hacértelo de lado, nada más. Ella pasa... ¿Cómo me pongo? No! Primero estoy acostando a la camine. Ponetele, me dice. Es que así no, eh. Dale, él te va a empezar a sobar. Y te va a meter la mano. ¿Cuántos de ellos? No, pero a cualquiera le puede. ¿Quién vende? ¿Y qué pasó? Ah, dale, dale, dale. ¿Qué caro usted? Son dos ovadas. Mire, cualquier venda me puedo poner, va. ¿Cuánto vale? ¿Venda? Te vas a poner venda. Y la trajiste. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Creo que somos 10. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Aquí dejo 5 dólares de crédito con la toscada y el agua. Ok. Dígale. Yo creo que yo también. Vaya, vaya, vaya. Se la digo. No está estresada ella. No, no está estresada ella. Ella le dijo que no camas. Él le dijo cuando. O sea que no te estresas. Así como a mí aquel día me dijo. De que llora. No está estresada. Pero yo no hubiera llorado. Hubiera gritado así. No tiene. No había estresada ella. Yo sí estoy estresada. Es que quiero ver. Al martes tuve descanso. No. Tienes razón. No, yo como mañana. Mañana sí. Depende. No es domingo. Está bien. Imagínese. ¿Crees que nada hace para que le haces estresa a ella? Salgo. Salgo de mi hábitat. ¿Cómo que? Salgo de mi hábitat. Y se va a meter a San Antonio. Algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Ha ido. Por las lluvias no ha ido. Mira caballos. Mira caballos. Mira caballos. Pero todavía no ha ido. Mira caballos aquí. Mira caballos. El lunes voy a ir. Dijo. Y el lunes no tuvimos descanso. Ya ve. El sentido me lo impide. No. Porque no es para ti ese hombre. Aléjate amiga. ¿Quién dijo el lunes voy? El lunes. El lunes. La tía ha sido los demás días. No ha sido muy culpa. Para ti. Ay calma. Este si ya lo tengo destorchizado. Allí me lo destrochó. Yo. No lloró. Voy yo. No lloró. Ya ve. Y las lágrimas pues. No. Yo digo una segunda vez. Ah. No. Porque no soy estresada. No dice ni grita ni nada. Pero sí sentí así. Sí. Yo voy a ser muestre y no me creo. Es que esta doña ni. Vaya. Siguiente. La cuchi. Vaya. 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 Quien va. Vaya. Que te quites. Cámara que si tronó esto fue. Sí. Eso te tronó el dedo. Ajá. Estaba encogido y grueso. Y no se que te hizo llegar. Pero es que lo tenías hasta mora. Y me trompecé. No. Yo te vi pues. Cuando yo estaba olvidándome así. Y de repente. ¡Bum! Te trompecé. No. 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 Y eso ya está. No. C sano de la delitación. medio связio. T droga de la Patty. Estas lista. Si delitación. Ay me voy de aquí por el lado de Rufy. Contamela. y está en el momento desde los chulos cuando yo quede la última ronda este yo ya no aguantaba cuando le hacía así cuando quería subirme yo esta rodilla ya no me daba para pero en qué fue en qué momento fue pero quizás entonces ya después la autorización que tienes el tendón en la rodilla El meñizco Mordeme Mordeme, igual que yo Mordeme, mordeme Mordeme, mordeme Eso, eso, abra la boca Imagínese algo No, no la bote Parece la lora Hasta que uno le va a comer y lo bota Es que solo la asobaba Ahí está Salió igual que el papá Hubiera actuado Así como la lloró Fue una serie que lloré como 15 veces Porque chocó, yo no pasaba de ahí Yo tenía que llorar Entonces es cierto Yo no lloro así de la nada De la nada dice Ahorita puedo llorar No, no Véanme y díganme que no llora así de la nada Voy a llorar ahorita Sí, ahorita puedo, espere A lo mejor no anda bien Ay, Dios No, entonces con chocoyo Por chocoyo Estuvo la fuerza Ay, que chocoyo es normal que a uno le estresa en la serie No, no me sorprendo Después tenía que llorar Y tenía una foto Pero adivinad que era la foto De chocoyo Don Johnny, cómo me iba a llorar A mí risa me daba Que oso Entonces, ya estuvo El meñisco No, 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 con todo Ponga la mano, diablo El meñisco Meñisco Miren de dónde me caí ¿En serio? ¿No tiene la pastada? Sí Ah, ya, qué bien Ah, necesita Necesita Ajá Y el tobillo El tobillo Es que fue mi primera experiencia con Me imagina Venado, usted que cuando nosotros venimos Usted no se aflige ver tanta gente Que yo todas las veces venimos solos a su lado Los mismos Usted le fue a un cliente porque aquí lo estaba esperando Era su 40 minutos Sí, ya lo subó Mirad Mirad ¿Por qué el tobillo? Era el día ¿Cuánto ha sido la cantidad de personas que te han venido? Así, lo más que ya fue Los lunes por la mañana en la fila Dependiendo Ah, lunes Pero cuántas más O sea, cuántas personas ha subado en el día Pero lo máximo que Unos 15 Abuela Abuela Unos 15 Unos 15 Nosotros somos como 15 A mí me admira este hombre Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo A mí me admira este hombre Fíjese ¿Por qué? Sí ha tocado cuerpo Piernas de bicha Espaldas de bicha Piernas también de bicha ¿Qué dice? Y de las nalgas no le han pedido que le sobre No le dice Me puede sobre a miles ¿Cuáles chiqui? ¿Cuáles? ¿Cuáles chiqui? ¿Cuáles chiqui? Esta chiqui Una bolsa de cortina ¿Quién? ¿Un diablo? ¿Para qué? Es que ha dicho que Y mi abuela no va a comer nada de grasa Es un trato ahora Por una semana no va a probar nada de que tenga grasa Ah, sí, sí ¿Cuáles chiquitantes ¿Cuáles chiquitantes? ¿Tuишь chiquitantes tirantes